Hola que tal amigos de ND, mi nombre es Berenice Hernández, técnico Exotic Nails, en esta ocasión voy a realizar un diseño con tema navideño, espero y sea de su agrado, acompáñame a realizarlo. Una vez preparada nuestra uña natural y colocada la forma para la escultura, realizaremos un alargamiento de almendra con acrílico soft rose de colección wedding. Aplicamos el área de tensión. Tomamos una perla un poco más pequeña para cubrir el área de cutícula y lo difuminamos al acrílico anterior. Una vez realizada nuestra almendra, aplicamos acrílico kisses de la colección Love, marcando sonrisa y llevándolo muy bien hacia anclas de tensión. completamos nuestra punta con el mismo tono. Nuestro kuno Gracias por ver el video. Posteriormente, capsulamos con acrílico cristal. ¡Gracias por ver el video! 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 Tomamos una perla más pequeña, también con acrílico blanco para realizar la orejita de la gatita. ¡Gracias por ver el video! Ahora con acrílico rojo, también de tercera dimensión, vamos a realizar su vestidito. ¡Gracias por ver el video! Tomamos una perla más pequeña, tomamos una perla pequeña para realizar su gorrito. ¡Gracias por ver el video! 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 diseño ya terminado, espero les guste y lo puedan llevar a la práctica. Nos vemos a la próxima.